Les habla Sidney Ispurua, esto es Telemeto Reporte en un minuto. El 7 de marzo del 2022, los estudiantes de Panamá podrían retornar a clases presenciales, reveló la ministra de Educación Maruja Gorday. Detalló que actualmente hay 2.360 escuelas funcionando bajo modalidad semipresencial y que la meta es que el 80% de los centros educativos estén abiertos al final de octubre. Pacientes con enfermedades crónicas denuncian que hay un 30% de desabastecimientos de medicamentos en la Caja del Seguro Social, señalan que la Contraloría mantiene contratos sin refrendar y que del presupuesto asignado para medicamentos, la entidad ha ejecutado un mínimo. Sectores de la sociedad civil se muestran preocupados por el espaldarazo del Tribunal Electoral a la Asamblea Nacional, por las reformas electorales y ven con suspicacia la presencia del presidente de este órgano del Estado en la conferencia convocada por los magistrados. Así finalizamos, será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!